¿El Inter Bahía? No, bien, contento de volver a jugar, obviamente. Siempre es difícil encontrar más cuando el parque del campo, una de las maneras que estaba hoy. Pero bueno, contento de volver a jugar después de estar un tiempo preparado, de volver a hacer los rasgos, las emociones. Así que nada, pude sumar minutos, pensé entre bien y contento. Es importante el tema de sumar minutos y que estuviste muy cerca de gol con el Clase Olímpico y el Tiro Libre. Sí, lo importante es que se ganó, más que nada no. Es siempre difícil ganar la eliminatoria. Hoy fue un partido muy duro. Siempre son así con Paraguay, todo un partido acabado. Nosotros por el momento jugamos muy bien, sobre todo en el primer tiempo. Creo que tuvimos bastantes ocasiones de goles. Yo creo que tuvieron una situación nomás. Y bueno, lo importante es que sumamos otra vez de Atre y haciendo lo que venimos haciendo. ¿Y cómo lo quitas, Leo? ¿Cómo paraste, descansaste para estar hoy? ¿Cómo los transitaste? ¿Bien? Con tranquilidad, sí, obviamente. Vengo de jugar muy poquito en mi club la última vez. Y bueno, desde el principio habíamos hablado de que íbamos a ver cómo iba a ir en la semana. Y nada, seguir sumando entrenamiento, minutos como hoy. Y seguir entrenando ahora es el día que faltan para el próximo partido. ¿Viste con el DT para jugar un rato este partido y también poder jugar un rato el próximo? ¿Esa era la idea? ¿Verdad los minutos para que puedas jugar y esté todo bien? Bueno, la idea era, sí, como dije recién, seguir sumando minutos. Había jugado creo que entre 35, 40 minutos. Había tenido poco entrenamiento de máxima exigencia. Acá pude sumar eso, pude sumar estos minutos. Y nada, como dije recién, seguir sumando entrenamiento. Y seguir sintiendo buenas sensaciones con lo de la decisión pasada. Leo, estamos en vivo para ir de Santa Fe. Te quería preguntar cómo viste la jugada del tiro libre. Cuando pegó en el palo, ¿no? Estuviste muy cerca. No, nada. Estaba muy cerca, la barrera era muy alta. Pensé que era difícil que pasase y bajase porque había pocos pasos. Bueno, decidí tirar al palo del arquero. La verdad que había mucho espacio, se movió antes. Y bueno, así como entró la otra vez. Leo, ¿cuánto tiene que ver Scaloni en esto de que no bajan el nivel? Porque después del Mundial uno podía pensar que podía llegar a haber un bajón futbolístico, pero la verdad que partido a partido se superan. Bueno, nosotros lo dijimos desde que empezamos, creo que en marzo, fue después de ser campeones del mundo. Obviamente, el entrenador y el cuerpo técnico tienen muchísimo que ver desde el comienzo de todo, como siempre decimos, y de la intensidad y del trabajo de este equipo. Y después, la mentalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Que más allá de que tuvimos la suerte de conseguir todo, sabemos que empezamos a hacer otra vez e intentaremos volver a lograrlo otra vez. Gracias.